Le pedimos al señor Puigdemont que deje de aburrirnos con sus Erasmus por Europa, por Bruselas y por Copenhague mañana, que vaya al Parlamento, que es donde se le está pagando el sueldo por parte de todos los catalanes. Basta ya de burlas a la democracia, no va a haber ningún ciberpolítico que haga ninguna investidura telemática. Lo que queremos en Cataluña es que vuelva a la normalidad, lo que queremos en Cataluña es que vuelva a la tranquilidad para todos los catalanes y queremos que por fin haya un proyecto político de consensos, de acuerdos y fijados en los objetivos que tenemos todos.